Como parte de las acciones del programa Rescate de Espacios Públicos, el municipio de Monterrey realizó trabajos de limpieza y retiro de escombro de un terreno que era utilizado como tiradero clandestino. El espacio, ubicado en el cruce de las avenidas Morones Prieto e Ignacio Ramírez, en la colonia Buenos Aires, se encuentra actualmente limpio y dignificado gracias a la intervención de trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos. La dependencia municipal ha retirado del 2015 hasta antes de su rehabilitación 180 toneladas de escombro y basura diversa de la zona.